La Universidad Externado de Colombia y los Departamentos de Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho Económico les dan la más cordial bienvenida al foro Ley de Modernización TIC, Proyecciones para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El objetivo principal de este foro académico es identificar y analizar los principales cambios que trae la Ley de Modernización TIC, Ley 1978 del 2019, respecto a la Ley 1341 del 2009, 10 años después de su expedición. Asimismo, se presentarán las principales tareas que trae para el sector de las telecomunicaciones, tanto esta nueva regulación como el Plan Nacional de Desarrollo. Escucharemos las palabras de instalación del doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Henao. Buenos días a todas y a todos. Señora Ministra Silvia Cristina Costaín, como le decía ahora, es un real placer tenerla en esta Casa de Estudios. Le agradezco profundamente que venga a instalar este foro, que es de la máxima importancia para el país, porque la temática que ustedes están tratando y que van a tratar, algunas tres ideas diré sobre eso, pero de verdad le quiero agradecer muy especialmente que usted esté en esta Casa de Estudios. doctor Iván Antonio Mantilla, viceministro. Cierto, mis saludos también al ingeniero Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro Electromagnético, que los que no somos duchos en el tema nos cuesta hasta trabajo pronunciarlo, pero sabe uno la trascendencia que tiene ese espectro dentro del desarrollo del país. mi estimado consejero de Estado y amigo Edgar González, un saludo muy especial también de estar aquí, como siempre, en su Casa de Estudios. Doctor Carlos Lugo, experto de Comisionado, la CRC. Sí, Lormónica Herrera, también mis saludos muy especiales. directora encargada en este momento ya del Departamento, el doctor José Manuel Álvarez. También mi saludo muy especial, director del Departamento de Derecho Económico, bueno, y presidentes y gerentes de los gremios del sector de tecnología, representantes de los operadores, señoras y señores, y alumnos y exalumnos. Luego de esta perorata de introducción formal, no es mucho lo que tengo para decir, y no es mucho lo que tengo para decir, no porque el tema no me apasione, porque como ciudadano, simplemente como ciudadano, sé de la trascendencia que tiene este tema. Lo primero que quiero es felicitar a la señora ministra y a todo su equipo por lograr sacar una ley de tanta trascendencia para el sector y a futuro, de lograr sacar esta ley en el Congreso, hasta donde tengo entendido por lo que me han comentado, salió aceptablemente bien, aún más que eso, salió bastante buena, lo cual nunca sabe uno cómo va a salir cuando uno va al Congreso de la República con cualquier proyecto de ley. Entonces, por eso, mis felicitaciones, porque realmente es una ley que explicarán en su contenido. Aquí tengo el programa, es un programa bastante serio. Quiero decirles, básicamente, que este tema de la ley de modernización de los TIC, ha tenido, este es el segundo Congreso, porque hace 10 años fue la primera ley. Y hace 10 años, quiero darle los créditos al doctor González, a la doctora Herrera y a todo su equipo que trabaja en el departamento. Me atrevería a decir, no lo quiero decir para nada con petulancia, pero creo que la Facultad de Derecho del Externado de Colombia es la que más ha producido temas de estudio académicos serios, grandes, hasta gordos, podríamos decir, en unas ocasiones que han sido de muchísima utilidad al sector de las telecomunicaciones. Y eso es lo primero que quiero reivindicarles. Este departamento es uno de los 17 departamentos que tiene la Facultad de Derecho, que sea la facultad, digamos, yo diría, no, tampoco quiero ser petulante con eso, pero sí creo poder decir que es la más potente. Ya decir que la mejor o no, eso es muy subjetivo, pero sí es la más potente en la medida en que les puedo decir que en este momento ya estamos llegando a 125 PhD, PhD, no doctores con P, PhD de la Facultad de Derecho, de la sola Facultad de Derecho. Creo que la que sigue nos llega a 40. Sí, la Facultad de Derecho el año pasado sacó títulos nuevos, 98 títulos nuevos en la Facultad de Derecho, de los cuales 70 y pico fueron de nivel de conciencia. O sea, el nivel de productividad de esta facultad es espectacular y dentro de ellos destaca, a pesar de ser un departamento pequeño, el departamento de telecomunicaciones, que ha sido, lleva ¿cuánto tiempo ya, doctor González, 20 años? 96, 06, 16, 23 años. Entonces, es lo primero para decirles, estamos aquí entre expertos, más con todos los invitados especiales. Lo segundo para decirles que no, discúlpenme, pero sobre todo a los estudiantes y a la gente que no conoce nuestra casa de estudios, sí lo quiero decir con altivez, el Externado de Colombia es educación para la libertad. Y eso es muy importante en días de polarización del país, en días donde se considera que hay verdades únicas, redondas, donde se pregona el odio, donde se desarticula mucho el tejido social. Yo les quiero decir, nosotros nacimos en 1886, en la época en que llegó la dictadura de Núñez y de Caro, año en el cual el país tuvo un giro muy importante que hasta ahora lo seguimos digiriendo. Se pasó del federalismo al centralismo, por ejemplo, eso fue un primer gran vuelco. Se pasó del parlamentarismo al presidencialismo. Segundo gran vuelco en 1886. Se pasó de las libertades absolutas al estado de sitio. Los que vivimos épocas de nuestra vida bajo la constitución del 86 sabemos lo que era el estado de sitio y lo que fue el estado de sitio. Es decir, 80% del tiempo de vigencia de la constitución del 86 con estados de sitio donde el Poder Ejecutivo asumía funciones del legislador, etc. Eso no existía antes de 1886. Y un último punto para solo decir algo. El estado que era laico se volvió confesional. Y entonces, y se sacó una ley que era la ley de los 12 caballos y aún más un artículo transitorio en la constitución donde se obligaba a que toda enseñanza universitaria estuviera conforme con los dogmas de la iglesia católica apostólica y romana. Y allí un puñado de hombres valerosos, que no mujeres, imagínense qué podría hacer una mujer distinta de almidonar camisas, en aquellas épocas del siglo XIX, salvo las excepcionales mujeres que habían, lo cual muestra cómo realmente el tema del género no es un tema en vano, defiendo completamente las disputas, los litigios, la conciencia que se debe tener sobre el género. Pero en aquel entonces, en 1886, un puñado de hombres inauguran esta Universidad Externado de Colombia y la inauguran precisamente para defender esta educación para la libertad, para decir, muchas gracias, para decir que no se pueden tener posiciones dogmáticas, para creer en el pluralismo, para creer en la tolerancia, para creer en las opiniones ajenas, para poder aceptar las críticas. Esa filosofía externadista es la filosofía que nutre la Universidad Externado de Colombia. Y en ese sentido, el externado ha sido, es y será un faro para la libertad en este país, donde nunca convocamos a odio. A mí me encanta esta universidad, aquí yo tengo juventudes del Centro Democrático, por ejemplo. Bienvenidos sean, así como tenemos del Polo, como tenemos de la FARC, como tenemos, porque eso es lo que tiene que hacer una universidad. Solamente les digo eso, están en una casa donde se vale la crítica, donde se valen las opiniones disidentes, donde se vale el cuestionamiento, a lo que sea, siempre y cuando se haga con respeto y con altura académica. Entonces, Ministra, la función mía como rector acá era simplemente venir, darle la bienvenida a usted, darle la bienvenida a su equipo, darle la bienvenida al auditorio, que sé que es un auditorio altamente especializado, y por eso les deseo un muy buen foro, que estoy seguro que va a ser muy provechoso para el país. Y ese es el aporte que hace la academia. La academia nunca puede ser un poder sumiso, porque la academia tiene que ser libre, por definición. Una academia comprada, una academia politizada, no vale, simplemente no vale como academia. Y por eso es que yo creo que la academia es el poder más importante de la sociedad. No porque decida, las decisiones las toman ustedes, y ahí es donde está la importancia, pero la academia ilustra. Eso es lo que hace la academia con los operadores, con la CEREC, con el ministerio, con todo, ilustrar. Y espero que eso se obtenga en el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Henao, por sus palabras. Gracias.